Cuando me llama Te gusta que te caliente en la cama todo el día El día es corto pero no se acaba todavía Traje las gomas saborizadas a sandía ¿Quién lo diría? Sedúceme Bésame despacio Como la última vez Dentro de un laberinto Y viste que ya te encontré Yo abusé Como ya luce me enamoré Diré más hasta tres A mí me gusta cómo se ve Orgánico nos matamos más Te mando blones pa' que sientas más No me importa si al lado insiste Que escuches como la cama rompiste Tratale, dale más duro Que tú pides duro en lo puro Vaya y serás mi paciente No se te olvide la falta en la fuente Chulita Vuelvete loca Que te encuentro mojadita Al besar tu espalda me bajo Sedúceme Sedúceme Bésame despacio Como la última vez Dentro de un laberinto Y viste que ya te encontré Yo abusé Como ya luce me enamoré Iré más hasta tres A mí me gusta cómo se ve Que se muerde la boca Le gusta en donde la sepan poner Mira hacia arriba Torciéndose Se imagina la playa mojándose Muy bien, muy bien Tratale, dale más duro Que tú pides duro en lo puro Vaya y serás mi paciente No se te olvide la falta en la fuente Chulita Vuelvete loca Que te encuentro mojadita Al besar tu espalda me bajo Y eso me llama Te gusta que te caliente en la cama Todo el día El día es corto pero no se acaba todavía Traje las gomas saborizadas a sandía ¿Quién lo diría? Sedúceme Bésame despacio Como la última vez Dentro de un laberinto Y viste que ya te encontré Yo abusé Como ya luce me enamoré Iré más hasta tres A mí me gusta cómo se ve